es a la población son dos grandes ofensivas la productividad que es a mediano plazo más corto y mediano plazo para derrotar la guerra económica con productividad y segundo, en el inmediato la guerra contra la especulación donde todos los trabajadores organizados en este sistema se autodefinen como fiscales protectores del salario de la casa obrera y se explican por todo escenario de la empresa privada o pública para detectar el coordinador general de la central bolivariana de trabajadores destacó que están trabajando tres sectores alimentos, insumo para la gran misión vivienda Venezuela y áreas de interés como línea blanca, higiene personal del hogar, entre otros la clase trabajadora con la formación de estos talleres va a preservar este proceso revolucionario vamos a hacerle seguimiento a todo el saboteo económico a toda esta guerra que se ha emprendido por hace más de dos años y que con la formación de la clase trabajadora vamos a hacer seguimiento a todo este tipo de regularidad fundamentalmente la distribución de los alimentos estamos impulsando lo que es la producción agrícola impulsando lo que es la soberanía alimentaria del pueblo también estamos garantizándole a los consejos comunales la participación amplia de cada uno de ellos las comunas estamos también en ese tema de capacitación los trabajadores, las empresas recuperadas las empresas del estado estamos en pie de lucha a recuperar nuestra producción y el que venga a sabotear las empresas del estado señores los trabajadores nos sacaremos de esas empresas y será denunciado en este encuentro participaron empresas recuperadas del estado Aragua y Carabobo entre las regiones a visitar se encuentra Occidente, los Andes, Guayana y Oriente para luego a mediados del mes de febrero elevar las propuestas del presidente de la república Nicolás Maduro con el propósito de derrotar la guerra económica desde el estado de Aragua, Goana Cecilia Mejías la noticia la ministra de Interior, Justicia y Paz